Doña Escoba y Don Escobillón Barren todito, todito el salón Cabellera rubia, Doña Escoba tiene Bigote grandote, Don Escobillón ¡Vamos! Todos juntos a Barren con Doña Escoba y Don Escobillón Doña Escoba y Don Escobillón Barren todito, todito el salón Cabellera rubia, Doña Escoba tiene Bigote grandote, Don Escobillón Sub drinking etwas de laотización el song de Doña Escobillón